Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Señor? ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor, de nuestro Padre? Venimos a alabarla, a bendecirle. Escuchamos por ahí que decía, tuvimos tiempo para tantas cosas. Qué buen momento para escuchar palabra del Señor. Desde el inicio de esta reunión, ya cuando llegábamos, cuando estaba Lía a ministrar una alabanza, podíamos escuchar palabra de Dios. Amén, hermanos, con cada agradecimiento. Lo que pasó a hacer Julieta, hermanos, es muy importante. Eso es muy valioso, hermanos. Quizás, para algunos, quizás se les haga que es muy tedio, que se hace muy denso, porque, hermanos, hay muchos que no pasamos a leer nada a veces. Amén, hermanos. Y qué lindo que los niños, así como Julieta, como Ramiro, como Taller, que a veces pasa, como los hijos de nuestro hermano Andrés, que pasan a compartir palabras del Señor, hermano. No pasan a leer una historieta, pasan a compartir palabras del Señor, hermano. Y, ¿sabés qué? Eso es una bendición. Eso es una bendición. Porque ellos participan. Amén. Ella, sola, de su corazón, agarró y dijo, papi, quiero compartir. Bueno, hija, preparalo bien. No, pero quiero compartirlo. Y lo pudo hacer, hermanos. Amén. Entonces, eso es un ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. Qué lindo que es estar en la casa del Señor. Estoy muy contento, muy bendecido. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, por la vida de mi hija Julieta, de mi hijo Miqueas. Le decía a Juli, y si tenemos otro hermanito, con Miqueas es suficiente, me dijo. Verdaderamente. Amén, hermanos. Estoy muy contento de estar en la casa del Señor. Doy gracias a Dios por un día más de vida, por poder ver a cada uno de ustedes, por poder ver a mis padres, a mis hermanos y a la congregación. Amén, hermanos. Qué lindo que es estar aquí. ¿Cuántos están apurados? Porque yo, hermanos, yo no tengo ningún apuro. Amén. Estoy en el lugar correcto, en la hora indicada. Y el Espíritu Santo nos va a ir ministrando. Amén. Te invito, así como estamos, que podamos hacer una oración todos juntos para que el Señor nos siga ministrando. Amén. Que ministre primeramente a mi vida y que pueda ministrarte a tu vida también. Amén. A tu corazón. Amén. Oramos todos juntos, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en esta noche. Que estamos aquí en tu casa, Señor. Haciendo lo más importante, Señor, que es hablar de ti, Señor. Qué lindo que es estar en tu casa, Señor. Y poder ser llenos de ti, Señor amado. Y si hay alguno, Señor, que está aquí presente en esta noche, Señor. Que aún está afligido. Que aún no te entregó las caras. Que aún no te entregó el peso. Que aún no te entregó la preocupación. Que aún no te entregó la ansiedad, Señor amado. Que en esta noche, Señor, pueda hacerlo, Señor. En este momento puede entregarte a ti, Señor, todo, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres el centro como cantábamos, Señor. No es una canción, Señor, que la cantamos porque suena bonito, Señor. No es una canción porque toca nuestro corazón. Sino que es una canción que habla de ti, Señor. Y tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Tú eres el centro de nuestra congregación, Señor. Por eso estamos aquí y te vinimos a rendir culto. Por eso estamos acá, Señor amado. Y escogimos la mejor parte, que es escuchar tu palabra, Señor amado. Dejamos de lado todas nuestras preocupaciones. Dejamos de lado todo lo que vamos a hacer luego. Y queremos estar en ti, Señor amado. Aquí, contigo, meditando tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Toca los corazones. Tú eres el que quebranta, Señor amado. Tú eres el que toca, Señor, los corazones duros. Tú eres el que cambia, Señor amado. Un corazón de piedra. Tú eres el único, Señor Jesús, que puede obrar, Señor amado. Donde nosotros no podemos llegar, tu Espíritu Santo está ministrando. Donde nosotros no podemos llegar, Señor, tú estás obrando, Señor amado. Allí lejos, Señor, aquí cerca, Señor, podemos sentir que tú estás obrando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Doy gracias a Dios. Primeramente, no quiero dejar pasar esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, amén. En la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en mi vida particularmente. Como compartía Julie que pudimos comprar los materiales, hermanos. Y meditaba, hermanos, estoy todo dolorido, me duelen los hombros. ¿Saben hace cuánto me agarro una pala? ¿Saben hace cuánto, hermano, me agarro una carretilla? Me duele la espalda. Después se rompió la carretilla, tuvimos que cargarla con un balde, ¿verdad? Pero, sin embargo, hermano, lo hacía contento, lo hacía gozoso. ¿Saben por qué? Porque es algo que vino del Señor, hermanos. Yo meditaba, hacía una semana, cuando estábamos en esta reunión. Yo tenía esa carga, ese peso de querer agrandar mi hogar, pero no sabía cómo. Porque, verdaderamente, hermano, no tengo los medios. Pero nosotros venimos a alabar a un Dios grande y poderoso, que tiene control de todas las cosas. Y hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, empecé a cargar piedra, arena. Y toqué el material, hermano, toqué las piedras así, y Dios me quebrantó, hermano. Pero no, entiéndame esto, no me quebrantó Dios por decir, mirá lo que tengo, lo que pude comprar. Sino que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de mi vida, hermano. Él sabía que yo estaba, no afligido, porque yo deposito todo en la mano del Señor. Yo estaba tranquilo, hermano, que el Señor me va a dar todo a su tiempo, ¿verdad? Pero es la carga que tenemos cada uno, ¿verdad? Así como yo tenía esa carga en mi corazón, en mi espalda, quizás, vos quizás tenés un problema mayor, un problema menor. Pero al fin es una carga que llega un momento que lo sentís, ¿verdad? Pero, sin embargo, el Señor se ocupa de todo, hermanos. Porque yo hace una semana, como te repito, no tenía los medios, hermano. Y el Señor suplió toda necesidad. Amén. El Señor cuando paga, paga bien, hermano. Por eso lo que te digo de poner la mano en el arado. De ocuparte de las cosas del Señor. Y el Señor te va a bendecir. A cada uno en donde le corresponde. A cada uno donde el Señor lo pone. Amén. No quiero extenderme mucho, hermanos. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Una palabra que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Habló primeramente a mi vida y sé que va a ministrar al pueblo. Amén. Amén. En cuanto, si agradecemos en cuanto a lo material, hermano, podemos agradecer largo y tendido quizás. Pero en cambio en lo espiritual, hermano, el Señor nos conforta nuestra alma. Como dice su Escritura. Amén. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, San Marcos 9, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Te invito a que puedas leer conmigo. Leemos todos juntos y dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en credulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén, hermanos. Muchas veces escuchamos esta palabra, quizás, amén. Pero quiero que veamos, acompáñenme, metámonos en contexto, amén, hermano. Dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Cuando llegó, ¿y dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba que no estaba en ese lugar con sus discípulos? ¿Verdad? Si leemos nosotros que somos estudiosos, que leemos la palabra del Señor, podemos ver en el pasaje anterior, cuando habla de la transfiguración. Cuando Jesús agarró a tres de sus discípulos y subió en un monte y se transfiguró delante de ellos. Que dice que su vestidura era tan blanca que ningún hombre en la tierra podía lavar una ropa tan blanca y que quede así, ¿verdad? Y estaban en ese lugar, que fue cuando Pedro dijo, Jesús, te voy a hacer una enramada para ti, para Lías, para Moisés. Fue en ese momento. Pero, ¿qué pasó? Saliendo de ese tema allá, Jesús bajaba del monte con sus tres discípulos. Y cuando estaba Jesús llegando, una gran multitud, y había un tumulto, había una disputa, una discusión. ¿Y quiénes estaban ahí, hermano? Bueno, como dice la palabra del Señor, estaban los escribas, que eran de una secta, ¿verdad? Que estaban como los fariseos, estaban los fariseos, los escribas. ¿Y qué hacían, hermano? Estaban ahí disputando con los discípulos de Jesús. Baja Jesús con sus tres discípulos y se encuentra con los nueve, ahí disputando con los escribas. Y estos escribas que están, están pendientes de ver lo que hacía Jesús, de ver lo que hacían sus discípulos, para tener alguna ocasión de agarrar y tentarle, alguna ocasión de sacar provecho, alguna ocasión para acusarle al Señor Jesús y a sus discípulos, ¿verdad? Y, hermanos, podemos leer, y enseguida toda la gente viéndole se asombró, se asombró y corriendo a Él le saludaron. Ahora, hermanos, en el versículo 15, esto es importante, viéndole se asombró. ¿Por qué se asombraron que era Jesús? Y a muchos lo conocían también. Bien, acuérdense que Él bajaba del monte, hermano, y cuando Él se transfiguró, quizás su rostro aún todavía tenía ese resplandor, hermano, en ese momento. Quizás cuando bajó Jesús, vieron algo distinto en Él de lo que ya lo venían viendo, ¿verdad? Entonces baja Jesús y se encuentra con Él y la gente le vive corriendo, alegres, se le acercaron a Él a saludarle, ¿verdad? Eso, por algo, el hermano Marcos, por algo lo resaltan aquí en el Evangelio, ¿verdad? Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a Él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo a uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahí empieza a quedarse todo el panorama, toda esa discusión. Sale el padre de este joven y empieza a contar al maestro que tenía un hijo que tenía un espíritu mudo, que le agarraba al hijo como leíamos y lo revolcaba. Y hacía que se manifieste que le daba espumarajos, que se revolcaba y le tenía a mal traer, que lo quería en una parte como leíamos, lo quería tirar al fuego, lo quería ahogar, lo quería prender fuego para que pierda su vida, ¿verdad? Y ahí está Jesús. Y el padre este le dice, te lo traje a ti. Acuérdense que Jesús no estaba ahí. Amén. Jesús estaba en el monte, ¿verdad? Te lo traje a ti y tus discípulos oraron por Él, pero no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada, hermano. Entonces, meditaba en el padre este, hermano. Porque si leemos, ahora vamos a leer, desde niño que le pasaba esto. Y miren la aflicción de este hombre. La aflicción de este hombre de no poder jugar con su hijo. Yo amo jugar con mis hijos, yo amo jugar con Miqueas, yo amo jugar con Julieta. Así como cada uno de los padres que están aquí, ¿verdad? Imagínense la aflicción de este hombre que no podía, porque muchas veces nosotros leemos la palabra del Señor y es abreviado, ¿verdad? Pero hay que meterse en contexto para saber la aflicción que traía este hombre, que desesperado viene al Maestro, desesperado viene a Jesús. Lo trae a Jesús a su hijo y Jesús no estaba en ese lugar. Entonces, se lo da a los discípulos y si leemos la palabra del Señor, hermano, los discípulos echaban fuera a los demonios. Los discípulos de Jesús sanaban a los enfermos por medio de Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo no pudieron hacer nada con este joven. Entonces, ¿qué es lo que no habla acá el Señor? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tu discípulo que le echasen fuera y no pudieron. Esto es muy importante en el versículo 19. Y respondiendo a él, le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Acá podemos meditar, hermano, ¿a quién le dijo Jesús esto? Esta severa reprensión. Porque no se lo dijo así, chico, agarró, reprendió Jesús acá. Fue una exclamación, algo severo fue. Y acá podemos meditar, hermano, podemos decir, se lo dijo a sus propios discípulos, se lo dijo a la multitud que estaba ahí, porque muchos venían para ver el desenlace, a ver qué va a hacer Jesús, a ver qué va a pasar con este joven, a ver qué va a pasar con este papá, a ver qué va a pasar con los escribas, a ver qué va a pasar con los discípulos. Y así, hermano, está el mundo a veces. Está pendiente de lo que hacemos nosotros. Así está pendiente el mundo, a ver en tal problema que tengamos, a ver cómo nos vamos a desenvolver. Y ahí se encontraba Jesús reprendiendo por la falta de fe que había en ese lugar, ¿verdad? Y ahí estaban los discípulos de Jesús, los nueve, quizás así acobachados, pensando, no pudimos echar fuera al demonio, ¿qué podrá hacer, verdad? Y ahí estaba el maestro reprendiendo por la incredulidad. Pudo decirlo también por el padre del joven, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús, en el versículo 19, dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os es de soportar, hermano? Acuérdense que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos poco soporte, ¿verdad? Muchas veces no soportamos muchas las cosas, ¿verdad? Imagínense el maestro lidiar con esto todos los días. Me hace acordar Moisés cuando estaba con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que cuántas veces Jehová nos dio una mano, cuántas veces cruzamos el Mar Rojo, cayó manada del cielo, cuántas veces hizo grandes cosas al Señor y aún el pueblo era incrédulo, aún el pueblo murmuraba, aún el pueblo estaba inconforme. Qué feo que en estos tiempos, hermano, haya muchos cristianos que sean así. Qué feo que en este tiempo haya muchos cristianos que murmuren. Qué feo que en este tiempo haya muchos cristianos que tengan incredulidad, ¿verdad? Qué feo que es eso, hermano. Está, como decíamos, están los hermanos que son los bomberos que quizás hay uno que está encendido que empieza a querer hacer todas las cosas. No, no, no vamos a hacer eso, ¿verdad? Quizás hay hermanos así y después están los hermanos, como digo yo, los matafuegos. ¿Usted sabe qué es el matafuego? Está por las dudas, está acá. Nunca va a haber un incendio acá, pero por las dudas está, ¿verdad? Y entonces, es feo estar así, ¿verdad? Venir a la casa del Señor por las dudas. Hermanos, doblemos nuestras rodillas y busquemos al Señor. ¿Saben qué? Con nuestra hermana Elba salimos a evangelizar y yo te puedo decir, hermano, recorrimos el barrio y a veces nos quedamos hablando con la hermana. Qué hermosas casas que hay en nuestro barrio. Qué hermosas casas que hay, qué hermosos terrenos, ¿verdad? Pero también vemos cuánta necesidad de Dios hay. Y sabés qué, en distintas casas, en distintas esquinas, cada uno tiene un Dios. Tiene un Dios. Depende del lugar. Hay dioses, hermano. Hay santitos así grandes y así más grandes. ¿Verdad, hermana? Hermana, y cada santito tiene su templito, su casita. Hay casitas lindas y hay casitas más humildes y hay casitas que dan tristeza, hermano, sinceramente. Pero verdaderamente nuestro Dios no muera en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Nuestro Dios está en nuestro corazón, hermano. Y así está el mundo. Así está el mundo creyendo en esas cositas, hermano. Que viene un viento ahora con el viento que hubo, más de una de esas casitas se voló. Amén. Pero así está el mundo engañado. Así está. Y prefieren creer en esas cosas antes que doblar su rodilla y venir al arrepentimiento, o venir al camino del Señor, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, así como te llamó a vos, así como me llamó a mí, lo está llamando a ellos. Lo está llamando a ellos. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos ser ni hermanos bomberos ni hermanos matafuegos. No debemos estar en la casa del Señor por las dudas. Debemos venir a la casa del Señor para recibir, para llenarnos cada día más y para salir al mundo. Para salir a evangelizar, para hablarle a nuestros compañeros. Siempre lo digo a nuestros amigos, a nuestros familiares, que hay un Dios que vino al mundo, murió, resucitó y pronto viene. Y pronto viene a buscar a su iglesia, a una iglesia convertida, a una iglesia que no está, por las dudas, a una iglesia que está aclamando, ¿verdad? Hoy tuve la oportunidad de ir a las Ferrere y con unos parlantes estaban predicando. Estaban predicando. La iglesia, mi fiel amigo, Elías, estaban ahí, la pastora, estaban todos hermanos predicando con parlantes. Y era, fue, me alegré, ¿verdad? Me puse contento porque en medio de la gente con el alboroto del Día de la Madre, con el alboroto del Día de la Madre, lleno de gente, escuchar una palabra del Señor. Qué lindo que es eso, ¿verdad? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os es de soportar estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os es de soportar? Traérmelo. Ahí el Señor Jesús dio una orden. Traérmelo. Tráiganlo acá a ese joven. Y en el versículo 20, acá viene lo interesante, hermano. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Oh, qué espectáculo tan grande. Viene Jesús y el joven se empieza a manifestar, el espíritu inmundo se empieza a manifestar y sacude al muchacho y empieza a revolcarse y empieza a escupir espumarajos, empieza a crujir los dientes, empieza... Y Jesús quería tratar primeramente, hermano, con el Padre de este joven. Porque Jesús obra de diferentes maneras, ¿verdad? Como vemos en todos los milagros que el Señor Jesús hizo, que están detallados en la Biblia, porque no entran todos los milagros que Jesús hizo, obra de diferentes maneras. Porque si Jesús quería en ese momento, reprendía y se iba el demonio fuera, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo, desde niño. Acá la Biblia no nos dice qué edad tenía este joven o este muchacho, acá dice que es un muchacho. Podemos decir que, no sé qué edad tendría, ¿verdad? Pero desde niño que estaba siendo atormentado por un espíritu, hermano. Meditá, meditá cuando viste al camino del Señor, hacía cuánto que estabas siendo atormentado por un espíritu. Hace cuánto que estabas siendo atormentado por una aflicción. Hace cuánto que el enemigo te tenía en sus manos. ¿Y esto de qué nos habla, hermano? Esto es para resaltar, hermano, que no importa la edad, el enemigo, el diablo, se mete. No importa la edad, el diablo ataca a los niños. No importa la edad, el diablo se mete en una mente. Ya el señor pequeño, ya él no pide permiso, hermano. Pero así como este niño estaba lleno de demonios en ese momento, yo creo firmemente que el Espíritu Santo puede entrar en un niño, y un niño puede hablar en lenguas, y un niño puede predicar, y un niño puede salir a testificar, y un niño puede ser luz a sus padres que están perdidos en la oscuridad. Solo basta que el niño ese sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena un niño del Espíritu Santo? Viniendo a la escuelita, sacando el celular un rato. Toma, lee la Biblia un ratito, vamos a cantar. Así se llena un niño del Espíritu Santo. Amén, hermano. Pero claro, si nosotros no lo hacemos, que somos grandes cuando estamos en nuestra casa, no somos de ejemplo, ¿qué resta para nuestros hijos? ¿Qué resta para nuestros hijos, hermano? ¿Verdad? El Señor nos habla todos los días, amén. Y hermano, te puedo decir una cosa, si vos te vas ofendido, te vas enojado, no te ofendás conmigo. Es el Espíritu Santo que está ministrando, ¿verdad? Yo prefiero que te vayas degustado, que te vayas meditando, a que vengas a la iglesia, así por las dudas, o se cantó esta canción, o que vengamos a la iglesia, mirá cómo vino vestido, mirá, trajo un pijama. Lo importante es que estemos en la casa del Señor, hermano, alabando el nombre del Señor y recibiendo la palabra de Dios. Que no vengamos a ver las caras, que no vengamos por las dudas, que no vengamos a mirar a los demás, que vengamos a recibir del Señor, amén. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, bueno, eso ya leímos. Y acá en el círculo 22, hermano, como te decía, Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Así es el enemigo. El enemigo de nuestras vidas, ¿qué quiere hacer? Quiere matarnos. Quiere llevarnos a la perdición. Quiere llevarnos a la muerte. Quiere ahogarnos. Quiere quemarnos. No quiere que nosotros conozcamos a Jesús. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, hermano. Fíjese en este padre, conmovido, ¿no? Dijo, ten misericordia de él, ten misericordia de nosotros. Este hombre estaba afligido, hermanos. Este hombre estaba pasándola mal. Este hombre estaba mal porque verdaderamente, hermanos, cuando nosotros tenemos un hijo que está internado, cuando nosotros tenemos un hijo que está en una condición que no está bien de salud, nosotros sufrimos. Los padres sufren, las madres sufren, ¿verdad? Cuánto más aquellos que no tienen esperanza, cuánto más aquellos que están en terapia intensiva, cuánto más esas madres que tienen que dejar a sus otros hijos allí en las provincias y venir a Buenos Aires para tratar a sus hijos una enfermedad oncológica, ¿verdad? Cuánto más, hermanos, meditaban esto yo. Acá el padre nos dice, ten misericordia de él, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Nosotros debemos doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi madre, ten misericordia de mi padre. ¿Sabés cuál es el mejor regalo que le podés hacer a tu madre mañana? No hacerle renegar, no hacerle cara, no contestarle mal. ¿Sabés cuál es el mejor regalo que le podés hacer a tu mamá? No solamente un regalo, si tenés la oportunidad podés comprarle algo, gloria a Dios, pero si no, ¿sabés cuál es el mejor regalo que podés hacer? Hacéle compañía, escuchale, abrazala, abrazala a tu mamá. ¿Sabés qué es triste? Es triste que los hijos estén peleados con los padres. Es triste, y eso se ve mucho en este mundo. ¿Sabés por qué? Porque los tiempos cambian, los tiempos cambian, hermanos. Y la generación de hoy en día está en la luna. Venía en el colectivo un día y había un joven, estaba escuchando historias extraterrestres, estaba escuchando cómo se formó el mundo, estaba escuchando cosas que decía, en una parte que me llamó la atención, decía que las pirámides de Egipto las construyeron los marcianos, hermanos. Y sin embargo, las cosas que están pasando alrededor nuestro, hermanos, y los jóvenes de hoy en día están en otra. Están en otra, hermanos, están confundidos. Acuérdense, cuando nosotros estuvimos confundidos y llegamos a la luz. ¿Sabés cuál es la luz? La palabra del Señor. ¿Sabés cuál es la luz? La palabra del Señor. Cuando estábamos heridos, Él nos sanó. Cuando estábamos en oscuridad, Él nos dio luz. Amén. Y por eso estamos acá hoy. Por eso testificamos su palabra. Amén. 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 Y versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Y ya de este pasaje, de este versículo, se hicieron muchas canciones. Muchas canciones, ¿verdad? Pero muchas veces se malinterpreta esto. Al que cree, todo es posible. ¿Al que cree, hermano? ¿Al que cree en qué? Nosotros creemos en Jesús. Nosotros creemos en la vida. Nosotros creemos que este Jesús, este tal Jesús que estaba en ese momento, en ese lugar, disputando con los fariseos, reprendiendo a la multitud, hablando con el Padre de este hombre, de este joven, está en este lugar ahora. Está en este lugar ahora. Y así como está en este lugar con nosotros, está ahí en las ferreres con los hermanos que estaban hablando del Señor. Amén. Este mismo Jesús que estaba en la Biblia, está acá con nosotros. Y no hace falta que esté en estas cuatro paredes, está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. Y como nosotros tenemos a Jesús, debemos cambiar muchas veces nuestra forma de actuar. Acuérdense que nos observan, amén. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y inmediatamente el Padre, el muchacho, clamó y dijo, creo. Ayuda a mi incredulidad. Acá hay algo importante, hermano. Ayuda a mi incredulidad. Este hombre fue honesto. Este hombre fue sincero. Eso debemos hacer nosotros con el Señor Jesús. Debemos, había un corito que se cantaba hace años. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. ¿Verdad? Dame fe. Yo creo en Dios, hermano. Pero a veces es lindo creer cuando las cosas nos van bien. Pero ¿qué pasa cuando vemos todo mal? Imagínense, este hombre, hermano, llegaba, trae a su hijo a Jesús, no encuentra a Jesús, bueno, están sus discípulos. Oran por él y no pasa nada. Este hombre es como que su fe fue venguando quizás. Vio un panorama triste. Porque quizás escuchaba de Jesús, de todo lo que Jesús hacía. Era su esperanza. Y al llegar a su esperanza se da cuenta que las cosas son iguales. Que no hay solución. Sin embargo, fue honesto con el maestro. Qué lindo que es estar con el Señor Jesús cara a cara y decirle, ayúdame, ayúdame a mi incredulidad. Qué lindo que es, hermano. Sería más sencillo, sería más fácil, ¿verdad? E inmediatamente el padre, el muchacho, clamó y dijo, creo, ayúdame a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, vio cuando hay algo en el barrio que hay una discusión o que se escucha la policía, salen todos así a mirar, ¿verdad? Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu humudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No le dijo que se vaya. Le prohibió que entre. Y yo te puedo asegurar, hermano, que no volvió a entrar nunca más, ¿eh? Yo te lo puedo asegurar, porque está en la palabra del Señor. Amén. Cuando Jesús abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Jesús cierra una puerta, nadie la puede abrir, ¿verdad? Espíritu humudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. El espíritu inmundo, el diablo es atrevido. El espíritu inmundo, cuando Jesús ordenó que salga, salió. Pero cuando salió, hizo todo el mal que pudo, sacudiéndole con violencia. Acuérdense, hermano, que quería matarlo. Sacudiéndole con violencia, lo revolcó, dejándolo casi muerto. Y si la palabra del Señor decía que murió, estaba Jesús ahí. Y Jesús podía darle vida. Y Jesús le dio vida. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Acá se abre un gran debate, hermano. Acá Jesús nos menciona que hay distintos géneros de demonios. Que hay distintos géneros de espíritus malignos, ¿verdad? Y acá hay muchos hermanos, yo me acuerdo con una chica que hablaban con los demonios. Cada vez que había una persona que se manifestaba, hablaba con los demonios. Y eso no es bíblico. ¿Saben lo que es bíblico? Reprender y que se vaya. Reprender y que se vaya. No tenemos que hablar, ni perder tiempo, ni darle lugar que hable, ¿verdad? Tenemos acá el Señor, al contrario, que no está diciendo que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. No solamente que a su discípulo le faltaba fe en ese momento. Sino que le faltaba oración y ayuno. Oración y ayuno. Nosotros sin oración, hermano, no podemos hacer nada. Nosotros sin oración no podemos hacer nada. Nada podemos hacer, hermano. Y hay cosas que debemos librar en ayuno. Es lo que el Señor ponía en mi corazón, ¿verdad? Con la hermana Elba, antes de salir a evangelizar, hacemos una oración acá. Obviamente que yo sé que la hermana está orando en su casa. Yo estoy orando antes de venir. Yo estoy orando en el trabajo por la evangelización, hermano. Porque la palabra de Dios nos vuelve vacía. La palabra de Dios nos vuelve vacía. Y vamos a ver pronto los frutos del Señor. Vamos a ver pronto los frutos, hermano. Porque muchas veces estamos en la casa del Señor. Y como dije una vez, nos gusta nadar en una piscina. No me sale la palabra. Pero tenemos que salir a la realidad, hermanos. En una piscina de teoría, ¿verdad? Pero debemos salir a la realidad. Y la realidad sabe dónde está de las puertas para afuera. Cuando vos llegás a la esquina y hay gente perdida por la droga. Cuando vos llegás en un lugar y te sale a atender una señora que no quiere saber nada con Dios. ¿Por qué? Porque estás deprimida, ¿verdad? Ahí está la realidad, hermanos. Amén. Yo te aliento en esta noche a que podamos buscar más del Señor. Y que si estás pasando momentos de dificultades, que le pidas, dame fe, Señor. Ayudame, incredulidad. Ayudame a pasar esta tentación. Ayudame a soportar esta prueba. Ayudame, Señor Jesús. Si soy sincero, me cuesta mucho a mí. Pero con vos lo puedo. Ayudame. Ayudame. Busquemos más de Él. Leamos más de su palabra, hermanos. Leamos más de su palabra. La palabra del Señor es alimento para nuestras vidas. Ahora, si usted un día me ve a mí que dejo de comer, físicamente dejo de comer, usted va a notar al tiempo que voy a estar anémico. Usted va a notar al tiempo que voy a estar desnutrido. Usted va a notar al tiempo que se me van a ir las fuerzas, que se me van a ir la energía. ¿Por qué? Porque el alimento produce eso. Produce alimento, produce energía, produce vitaminas, ¿verdad? Si yo dejo de comer, si yo dejo de alimentarme, voy a estar anémico, hermanos. ¿Verdad? Y muchos dicen, no, estudiar la palabra, yo no tengo sedón. Eso no es un don, hermano. Estudiar la palabra no es un don. No, no tengo sedón de estudiar. Eso no es un don. Si yo te digo, es como que te diga, alimentate. No, eso no es un don. Tenés que comer. No hay otra. Tenés que alimentarte de la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Están acá conmigo? El Señor tiene el control de todas las cosas, hermano. El Señor tiene el control de todas las cosas. Un anciano decía una vez, enfermo que come no muere. ¿Verdad? Todo el que se alimenta va a tener vida, ¿verdad? ¿Cuánto más si nos alimentamos de la palabra del Señor, hermano? ¿Amén? Que es medicina para nuestros cuerpos. ¿Amén? Para nuestros huesos. ¿Amén? Eso es lo que quería compartir con vos en esta noche, hermanos. No me quiero extender porque la hora avanzó, pero verdaderamente estamos en la casa del Señor y desde el momento en que entramos hasta que nos vamos, meditemos en Él. ¿Amén? Y que esta palabra produzca en nosotros un cambio. La palabra, quizás hay cosas que debemos ajustar, hay cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Entreguémosle al Señor. Pidámosle al Señor. Señor, busquemos más de Él, porque Él viene pronto, hermano. Él viene pronto. Él viene pronto a buscar una iglesia preparada, una iglesia convertida, ¿verdad? No estemos aquí en la casa del Señor calentando bancos, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí presentes, algunos están desde hace muchos años, algunos están desde hace poquito, ¿verdad? Pero verdaderamente, hermanos, el Señor nos está hablando hace tiempo. Hace tiempo Jesús nos está hablando. Primero a mi corazón, así como me habla a mí, así como el Señor nos bendice, en gran manera, porque yo te lo puedo asegurar, hermano, yo no tenía la forma de lo que te contaba, no tenía los medios, no sabía cómo iba a ser. El Señor Jesús puso todo así. Todo así. Todo así, hermano. Y el Señor tiene grandes cosas para mi vida. El Señor Jesús tiene grandes cosas para mi familia. Pero esta es una invitación abierta a todo aquel que está dispuesto a poner la mano en el arado. Es una invitación para todo aquel, hermano, que está dispuesto a seguirle a Jesús. Para aquel que está dispuesto a dejar de lado la murmuración y la falta de fe y seguirle a Jesús, hermano. Jesús, fíjese, obró con sus tres discípulos en el monte. Y esto es tremendo, no quiero pasar por alto esto, hermano. ¿Qué te vas a acordar de eso cuando Jesús bajaba del monte y se encontraba con esta situación, con esta dificultad? Jesús estaba allí a la diestra del Padre, sentado a la diestra de Dios, hermano. ¿Y saben qué hizo? Vino aquí a la tierra, a donde hay desolación, a donde hay disputas, a donde hay cosas malas en las personas, a donde hay espíritus inmundos, a donde hay personas atadas por los vicios, a donde hay personas atadas por la enfermedad. Y Jesús vino aquí, ¿verdad? Y Él se despojó a sí mismo. Y vino aquí, lo hizo por vos, por vos, por vos, por vos. Lo hizo por mí. Y lo hizo por todo aquel que cree de verdad, que abre su corazón. Amén. Jesús bajaba, trató con sus tres discípulos allí en el monte, trató con sus nueve discípulos aquí cuando bajó, trató con los fariseos que no encontraron ocasión y el Señor Jesús, como siempre, salió victorioso, ¿verdad? Trató con el padre del muchacho que estaba siendo atormentado, que estaba siendo, que sufría mucho, no podía disfrutar a su hijo y trató con este hombre, con este joven, ¿verdad? El Señor completa su obra. Porque es como te decía, acá no nos dice, a la voz del nombre del Señor, acá no nos dice detalladamente, solamente es algo, una abreviación, ¿verdad? Pero imagínense, el padre y el hijo es lo que habrán hecho después. Se pusieron al día en tantas cosas que no podían disfrutar, en tantas cosas que no podían compartir, ¿verdad? Amén, hermanos. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Amén. Es viva y es eficaz y sabe que falta por cumplirse que Jesús venga. Y verdaderamente dice, vengo pronto. ¿Verdad? Vengo pronto. Doy gracias a Dios por su palabra. Y, hermanos, yo sinceramente no me quiero quedar así nomás. Yo quiero más de Dios. Quiero más de Dios. Quiero más de Dios. Aunque se oponga, quien se oponga, hermano, vamos a seguir hablando del Señor. Se oponga, quien se oponga, hermano, donde haya oportunidad, vamos a entregar un tratado. Donde haya oportunidad de ir a la radio, vamos a ir a la radio. Donde haya oportunidad de agarrar y testificar las cosas que Dios hace en nuestra vida, lo vamos a hacer. Amén, hermanos. Hay que estudiar la palabra, vamos a estudiar la palabra, hermanos. Hay que cambiar la canción que cantamos todos los días, vamos a cambiar la canción que cantamos todos los días. Porque el Señor nos da un nuevo cántico todas las mañanas, ¿verdad? Vamos a cambiar nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos. Pero no lo vamos a hacer nosotros. Vamos a pedirle al Señor que Él se ocupe, ¿verdad? Deposita toda tu confianza en el Señor. Deposita toda tu ansiedad en el Señor. Sacá toda angustia, toda pesadez y entregále al Señor y vas a ver cómo Él se va a ocupar de todo. De todo, hermanos, de todo. Desde el más pequeño hasta el más grande. Él se va a ocupar de todo, hermanos. Amén. Doy gracias al Señor. Bueno, porque también, hermanos, pude comprarme una Biblia que necesitaba. Y la gloria sea para el Señor. Amén. Todo lo que Él hace, lo hace con un fin. ¿Verdad? Y yo meditaba, hermanos, cómo de a poco Dios fue emparejando las cosas. Acuérdense que contaba, hermanos, saqué el árbol. Y donde va el árbol, ahí tiene que, hay una zapata y una columna. Mire, a las dos semanas ya tengo los materiales, hermanos. Tengo los materiales y es una bendición, hermanos. No me emociono porque puedo tener las cosas. Me emociono porque Él se ocupa de mí. Amén. Me emociono, hermanos, porque Él se ocupa de mi familia. Amén. Y así como se ocupa de mi familia, se puede ocupar de tu familia, de tu problema, de tu dificultad, hermano. Entregale todo al Señor. Entregale todo al Señor. No me voy a cansar de decirlo. Hay grandes cosas para vos. Hay grandes cosas para este ministerio. Hay grandes cosas para los hijos del Señor, hermano. Pongámonos alerta, pongámonos a cuenta, hermano. Estemos preparados. El Señor nos viene hablando. Hablábamos hace unas reuniones sobre las diez vírgenes. Debemos estar preparados porque viene el novio pronto y debemos estar preparados, hermano. Que el Señor te siga bendiciendo y le entrego al pastor en esta noche. Fuerte de aplauso para el Señor. Amén. Gracias. 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 Gracias.